Primera vida. 1. Santiago de Chile, año 1980. En un liceo del barrio Avenida Mata, una niña de 10 años entra de la mano de su papá. Trae un bolsón de cuero colgando del hombro y los cordones del zapato derechos desatados. Afuera, en la calle, aún quedan los restos de una celebración que dejó algunos panfletos, botellas vacías y basura desperdigada por la vereda. La nueva constitución propuesta por la Junta Militar fue aprobada por una amplia mayoría. El portero del liceo barre la mugre del frontis mientras mira al padre de la niña. El hombre se saca el gorro de carabinero para despedirse de su hija. Le da un beso en la mejilla y le dice un par de palabras al oído. La niña sonríe y luego avanza por el pasillo con su cordón desatado arrastrándose por las baldosas del suelo. Frente a la estatua de la Virgen del Carmen. Se hinca y besa su dedo pulgar. A veces soñamos con ella. Desde nuestros colchones desperdigados por Puente Alto, La Florida, Estación Central o San Miguel. Desde las abones sucias que delimitan nuestra ubicación actual refugiados en los catres que sostienen nuestros cansados cuerpos que trabajan y trabajan. De noche y a veces hasta de día. Soñamos con ella. Los sueños son diversos. Como diversas son nuestras cabezas. Y diversos son nuestros recuerdos. Y diversos somos y diversos crecimos. Desde nuestra onírica diversidad podemos concordar que cada uno a su propio modo la ve como la recuerda. Acosta dice que en su sueño ella parece niña, tal como la conocimos. De uniforme escolar, con el pelo tomado en un par de trenzas largas. Su Ñiga dice que no. Que nunca ocupó trenzas. Que a él se le parece con una melena negra y gruesa enmarcándole la cara. Melena que solo él recuerda. Porque Bustamante tiene otra imagen. Y Maldonado otra. Y Riquelme otra. Y Donoso otra. Y todas y cada una son diferentes. Los peinados y los colores varían. Las facciones no terminan de enfocarse. Las formas se borronean. Y no hay manera de ponerse de acuerdo porque en los sueños es lo mismo que en los recuerdos. No puede ni debe haber consenso posible. Fuenza Linda soña con la primera vez que la vio. Cuando despierta, no recuerda bien cómo era su peinado. Así es que no entra en ese debate con el resto del curso. Porque para Fuenza Linda, lo importante en los sueños son las voces, no los peinados. Fuenza Linda soña con muchas voces infantiles cuchicheando en la sala de clases del quinto año básico. Y con el profesor de turno pasando la lista. Agosta. Presente. Bustamante. Presente. Las voces de cada uno de los niños van respondiendo con el tono preciso. Tal cual eran. Porque aunque las voces se diluyen con el tiempo, los sueños saben resucitarlas. Donoso. Presente. Fuenza Linda. Presente. Y entonces es el turno de ella. Su nombre pronunciado bajo los bigotes negros del profesor. González. Se escucha en la sala. Y desde un banco solitario de la fila del fondo, la alumna nueva, o quizás no tan nueva, responde presente. Es ella. No importa cómo se ve su pelo, su color de piel o sus ojos. Todo es relativo, menos el sonido de su voz. Que cuando se trata de sueños, según Fuenza Linda, es lo mismo que una huella digital. La voz de González se nos cuela desde el sueño de Fuenza Linda y toma nuestras propias imágenes, nuestras propias versiones de González. Y ahí se instala. Y se queda para acompañarnos noche tras noche. Algunas visitan la almohada de Acosta. Otras el colchón de Maldonado. Otras las sábanas rotas de Donosa. Y así el recorrido nocturno en una pasada de lista circular que no termina nunca. Un chequeo eterno que no nos deja dormir tranquilos. Han pasado años. Demasiados años. Nuestros colchones, lo mismo que nuestras vidas, se han desperdigado en la ciudad hasta desconectarse uno de otros. ¿Qué ha sido de cada uno? Es una iconita que poco importa resolver. A la distancia compartimos sueños. Por lo menos uno bordado con hilo blanco en la solapa donde lantar el cuadrillo. Estrella González. Nos han ordenado uno delante del otro en una larga fila en medio del patio del liceo. A nuestro lado, otra larga fila. Y otra más allá. Y otra más allá. Formamos un cuadrado perfecto. Una especie de tablero. Somos las piezas de un juego. Pero no sabemos cuál. Tomamos distancia. Ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero de adelante para marcar el espacio justo entre cada uno de nosotros. Nuestro uniforme bien puesto. El último botón de la camisa abrochado, la corbata anudada, el jumper oscuro debajo de la rodilla, las calcetas azules arriba, los pantalones perfectamente planchados, la insignia del liceo surcida en el pecho, a la altura correcta, sin hilachas colgando, los zapatos recién lustrados, mostrar las hueñas limpias, las manos sin anillos, la cara despejada, el pelo fuera de combate, cantar el himno nacional, todos los lunes a primera hora, entonarlo como cada uno puede, con voces agudas y examinadas. Voces chillonas que gritonean un poco. Nuestras voces repitiendo entusiastas el estribillo, mientras uno de nosotros visa la bandera chilena allá adelante y otro la sostiene entre sus brazos. La estrellita de tela blanca subiendo y subiendo y subiendo hasta alcanzar el cielo, la bandera por fin arriba del asta, flameando sobre nuestras cabezas, al compás de nuestras voces, y nosotros mirándola protegida por su sombra oscura. Maldonado sueña con cartas. Son cartas viejas escritas con la caligrafía de una niña de 10 años. Cartas que González y ella enviaban por correo, como si no se hubiera visto en la sala de clases todos los días, como si hubieran estado tan lejos como están ahora. Maldonado dice que la ortografía de González no es buena, pero que su letra está dibujada con cuidado, con disciplina. Ella parece otra en las cartas, no la calladita y tímida de la fila del fondo de la sala. Los sueños de Maldonado son la lectura de cada una de esas cartas, sueños que se arman de palabras, se articulan a punta de letras y frases, remitentes escritos con una caligrafía azul pasta y direcciones y firmas y saludos cordiales, y se despidan lentamente, y te saluda con cariño, y espero tu respuesta, y no dejes de escribirme. Amigas para siempre, no me olvides, por favor. Fuenza Linda dice que cada uno sueña como puede, que mientras ella escucha voces, y otros solo ven imágenes, Maldonado tiene todo el derecho a que sus sueños estén construidos de palabras. Cada ladrillo es un verbo, un artículo, un adjetivo, y así la construcción crece, levanta las escaleras y se transforma en un túnel alto que puede comunicar el cielo y el infierno. Maldonado sueña palabras azules escritas por las manos de una niña, la que más se repite es su nombre. Este es escrito en el remitente y en la firma de cada carta, junto a él, el dibujo de una estrella pintada con tinta, como una especie de marca personal, como un signo caído de alguna bandera. Hola, querida amiga, ¿cómo estás tú y tu familia? Espero que bien, pues yo he estado un poquito resfriada y con algunos problemas. ¿Te acuerdas de la carta que me mandaste? Yo todavía no te la contestaba, pero tengo que contestártela porque eso no significaría ser buenas compañeras. Y yo creo que nosotras sí somos buenas compañeras, aunque a veces en clases no me das ni bola. Contigo se puede confiar, no sabes cuántas cosas tengo que contarte, cosas secretas que sólo tú puedes saber, cosas que no puedo contarle a nadie, cosas que ni siquiera las he dicho o escrito o pensado. Muchas cosas, cosas que no tienen que ver con su niño, nada que ver que me molesten con él. A mí no me gusta, son otras cosas, cosas más importantes y secretas las que tengo que contarte. Pero esta hoja es tan chiquita y yo tengo la letra tan grande, tan gorda. Mi papá dice que tengo que achicarle un poco y meterla más en las líneas, pero no es muy fácil achicarse y meterse en las líneas, porque las líneas son flaquitas y casi ni se ven. Si yo no hiciera caso a mi papá, ahora podría contarte más, pero como no se me da achicar la letra y meterla en las líneas flaquitas, ahora tengo que disminuir mis palabras. Yo debiera hacer el intento de obedecer a mi papá, él se merece eso, que yo lo obedece. Ahora está en el hospital de Carabinacos, ¿tú sabías que a mi papá le pasó un accidente en su trabajo? Nadie en el liceo lo sabe, le han hecho varias operaciones, por eso yo debería tratar de escribir más chiquito, como me dice él. Después mi mamá también en cama, pero aquí en la casa, es que está esperando un hermanito nuevo, pero no es un embarazo como los demás. Tú sabías que mi hermanito Rodrigo se murió el año pasado, fíjate que teníamos solo un año de diferencia, o sea que cuando yo cumpliera 11 años, él iba a tener 10. Por eso mamá y papá y yo queremos tener un hermanito nuevo, yo pienso que va a ser un poco mi hijo también. ¿Tú quieres tener hijos? Yo cuando sea grande quiero tener muchos, voy a ser una mamá de varios hijos, ninguno le va a pasar lo que le pasó a mi hermanito Rodrigo. Confío en la Virgen de que así va a ser, también confío en la Virgen que mi mamá va a estar bien con su embarazo, entonces yo tengo que portarme bien, eso es lo que me toca, hacer las tareas e intentar achicar mi letra. Espero que tú te saques buenas notas en todas las pruebas. ¿Sabías que el 12 de agosto fue el cumpleaños de mi mamá? Pues ahora tengo que despedirme, o si no tendría que pensar más cosas y no sé qué más ponerte y la hoja es chica y mi letra es grande y gorda, tampoco alcanza para más. Chao amiga Maldonada, espero que te guste mi cartita de la chiquita, espero tu respuesta. Chao amiga Maldonada, tu compañera. Posdata, lo que me dijiste de Zúñiga es verdad, pero solo me gusta su pelo y sus ojos, porque todo lo demás es negro y feo. Riquelme sueña con sus manos de repuesto, son las manos de la casa de González. Él fue el único que estuvo ahí una vez, entonces sus sueños son como un testimonio. Riquelme dice que la casa era grande y oscura y llena de puertas cerradas. Detrás de una de esas puertas estaba la pieza del hermano de González. Ahí no se podía entrar. Detrás de otras dos puertas, en un segundo piso al que se llegaba por una escalera sin barrando, estaban las piezas de González y sus papás. Ahí sí se podía entrar, pero él no lo hizo, no lo invitaron. Abajo estuvo en un comedor y en un living y en un estar con un televisor y un equipo atari que había sido del hermano de González, pero que ahora era de González y se podía usar sin problema. Riquelme y González jugaron al Space Invader durante muchas horas. Las balas verdes fluorescentes de los cañones terrícolas avanzaban rápidas por la pantalla hasta alcanzar algún alienígena. Los marcianitos bajaban en bloque, en un cuadro perfecto, lanzando sus proyectiles, moviendo sus tentáculos de pulpo o calamar, pero el poder de González y Riquelme era tremendo y siempre terminaban explotando. 10 puntos por cada marciano de la primera fila, 20 por los de la segunda y 40 por los de la fila del fondo. Y cuando moría el último, cuando la pantalla quedaba pelada, otro ejército de alienígenas aparecía desde el cielo dispuesto a seguir batallando. Entregaban el combate de una vida, otra y otra más, en una matanza cíclica sin posibilidad de fin. Los proyectiles iban y venían. González y Riquelme mataron tantos marcianos como fue posible, pero nunca, pese a sus esfuerzos, lograron sobrepasar la marca que había hecho el hermano de González, hace un año en el score. Era un high, era un high score muy difícil de superar. Por más que lo intentaron, el combate anti-alienígena de esa tarde fracasó en romper el récord. Luego de un rato, la mamá de González, Doña González, les sirvió la leche y les dijo que debían hacer la tarea. Era un trabajo de historia sobre la guerra del Pacífico. La terna disputa entre Chile y Perú y Bolivia. Y entonces González y Riquelme se sentaron en la mesa del comedor y se pusieron a estudiar. Riquelme no recuerda mucho sobre el trabajo, mas recuerda las sopepillas con azúcar flor que le sirvió Doña González, y la fotografía del hermano de González que colgaba de la pared. Según Riquelme, el hermano de González se parecía mucho a González, una especie de copia, pero en versión masculina. Quiso preguntar qué había pasado con él, pero no se atrevió. Al lado de la foto del hermano, de González, había también algunas medallas colgando, todas con cintas tricolores, como ganadas por un atleta o un militar. Había calvamos hechos de cobres, había banderas, muchas milibanderas de género, de metal, todas pequeñas, como para usarlas en el trabajo de la guerra del Pacífico o clavarlas en la conquista de algún territorio marciano. En eso estaba Riquelme. Gracias. 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 Buenos días. Con mucho cuidado. Que ningún ojal quede vacío. Seis veces el mismo ejercicio desde arriba a la altura del cuello hasta llegar abajo al borde delkeno. Cuando ya estamos listos, nos ubicamos al lado de nuestro banco de madres. Estamos uno delante del otro, en una larga fila en la sala de clases. a nuestro lado, otra larga fila, y otra más allá, y otra más allá. Somos varias colonias formando un cuadrado perfecto, una especie de tablero. Con la mano derecha todos al mismo tiempo nos persinamos mirando la imagen de la Virgen del Carmen que está arriba de la pizarra, justo por sobre nuestras cabezas. Es un cuadrito pequeño, algo esteñido, pero allá aparece la doña con su corona de oro y su bandita tricolor cruzándole el pecho. Mientras lleva en sus brazos a su hijito la guaguida Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, rezamos alguna oración a la Virgen para iniciar el día. Le pedimos por los más pobres, por los desamparados, por los que no tienen casa, por los que no pueden estudiar en el liceo como nosotros. Nuestras voces acorben un rezo idéntico al de ayer y al de antayer y al de mañana. Virgencita Madre Nuestra, Tú que cuidas a todos los niños, cuídanos a nosotros tus hijos también. Protégenos del mal, no nos dejes caer en la tentación. Virgencita Madre Nuestra y Madre del Señor Salvador, guíanos por un camino de paz, por un sendero libre de miedos y peligros, por una vida luminosa y plena, lejos de dificultades y errores del mundo. No nos desampares en la incertidumbre. Madrecita, no nos abandones en el dolor y alcánzanos la felicidad de Tu Reino. Madre Buena, Santísima Toda Entera, por los siglos de los siglos. Amén. Un beso en el dedo pulgar, a modo de punto, al final, y luego tomamos asiento en nuestros puestos de madera para comenzar la clase de turno. Amparados por la Virgen que nos observa desde la altura, siempre nos observa desde la altura, sus ojos de vidrio espiándonos por sobre nuestras peinadas cabezas. Estamos en un barco de papel lustre. Es un barco grande, con un grupo de 34 grumetes, que somos nosotros, todos a cargo de nosotros, que es Úlmida, el capitán. Su momi le ha pintado una barba negra con corcho quemado y le ha puesto un traje de marino, que no es más que su abrigo azul del liceo con unas intervenciones de cartulina marina. Una música infernal sale de tocadijos mientras González, que es la más alta de los brumeres que somos nosotros, lleva la bandera chilena entre sus manos y la mueve al compás. Zúñiga piensa que se ve linda vestida de hombre. Tiene gigotes de corcho quemado también y un gorrito blanco de marinero. Como todos nosotros, Zúñiga la mira. Todos nos damos cuenta, menos ella. Muchachos, la contienda es desigual, dice nuestro capitán, y nosotros lo miramos con ojos patriotas. Pero ánimo y valor. Nunca se ha regado nuestra bandera ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Viva Chile, mierda, termina Zúñiga, y se lanza el abordaje del barco enemigo. Soy un héroe. Todos los años, para el 21 de mayo, me toca hacerlo. No sé por qué me elijan. No me parezco a Arturo Prat, pero soy igual de valiente. Y también podría llegar a morir por algo o por algo. Año tras año repito este desastre escontinuo que parece no tener fin, como en un déjà vu. Ahora me toca morir nuevamente en la cubierta enemiga por mi patria y por mi honor. Igual que el año pasado, y el antepasado, y el antepasado. Dejo mi barco de papel lustre. Salto con mi espada en la mano. Pero en el intento de caer en la nave enemiga, voy a dar una sábana blanca que es el mar. No caigo en el barco peruano que construimos ayer en la sala de clases. No hago lo que había ensayado tantas veces. Con la mirada, busco a la profesora entre el público, pero no la encuentro. Quiero explicarle que esto no es mi culpa. No es que no quiera ir a combate. Es que esta sábana blanca me atrapa. Cae con ella y me envuelve. Y me esconde y me adormece. No recuerdo esa sábana blanca. Alguien la puso aquí a última hora. No era parte de la representación. No era parte de este combate. Quiero pedir auxilio, pero no se vería bien. Soy un héroe, no un cobarde. Y aunque sé que de todas formas voy a morir, igual me resisto intentando sacar de la cabeza este martes género. Veo a mis rumetes allá en el barco. Todos me hacen señas con la mano derecha. Parece una despedida. González no ha soltado la bandera. La tiene entre sus manos y la mueve como si fuera un gran pañuelo. Se acerca a la balanda. Su cara se moja con gotas de mar que ella seca con la puntita de la bandera. Pero ahora que lo pienso, creo que esas gotas también podrían ser largas. González estaba llorando. Dicen que su hermano murió ahogado. Nadie sabe cómo ni por qué. A lo mejor fue así. Envuelto con una sábana blanca que se parece al mar. González me lanza la bandera y yo intento tomarlo. Creo que es un salvavidas. La bandera me cubre. Lo mismo que la sábana. Yo me doy vueltas. Me retuerzo. Me voy por la corriente. Me ahogo y me duermo. Me duermo profundamente. Creo que muero bajo el género tricolor. Despierto. Ella está sentada en mi cama. Siento el peso de su cuerpo junto a mí. Zúñiga, me dice. Te salvaste. La escucho entre medio del ruido blanco del televisor aún encendida. Es tarde. Sé que estoy soñando. Pero su voz junto a mi oído es tan real como el peso liviano de la sábana sobre mi cuerpo. Es ella. La luz de la pantalla del televisor le ilumina. La melena en negro. Las pegas sobre la nariz. Un gorro blanco de marinero y el bigote de un corcho quemado algo esteñido por sus labrios. ¿Volviste? Le preguntó. Y ella sonríe. Siendo ese torcido chicle entre medio de su pelo. La pantalla del televisor anuncia la programación de un nuevo día. Parte con el himno nacional y con imágenes de todo el país de Arica apuntaremos. Despierto otra vez. No hay televisor. Estoy solo y envejecido. Segunda vida. Santiago de Chile. Año 1982. La niña come una marraqueta con jamón y queso sentada en una banca del patio del liceo. Sus compañeros del séptimo básico corren y juegan a su alrededor. Hace unos meses, el expresidente Eduardo Frey del Montalpa, líder de la oposición al general Augusto Vinochet, falleció en un shock séptico sin explicaciones en una clínica particular. Tiempo después, un grupo operativo de la Central Nacional de Inteligencia disparó cinco veces en la cabeza y luego degolló al líder sindical Tugapel Jiménez. Ambas noticias fueron titulares en los diarios en su momento. Dos ejemplares de esos diarios se encuentran archivados en la biblioteca del liceo, dispuestos en una carpeta gruesa en el estanque número 4 del tercer pasillo. Ninguno de los niños del liceo ha abierto esa carpeta todavía. Ahora en el patio suena el timbre del fin del recreo. La niña se sacude las migas del pan del delantal cuadrille y se pone de pie. Los niños hacen una fila por curso. Ella se suma a sus compañeros y espera la seña del inspector para empezar a caminar a su sala de clases. Mientras aguarda se miran las uñas pintadas de rojo. Ha puesto su mano en el hombro de la compañera delante para tomar distancia y desde ahí se observa el esmalte, algo soltado por el uso. La niña presiente la vista del inspector que se pasea entre las filas. Todos comienzan a avanzar uno atrás de otro. La niña mete las manos en los bolsillos del delantal sin que nadie se dé cuenta. Hola, querida amiga. ¿Cómo estás? ¿Te gustó mi postal que te mandé de Alemania? Ahí te decía el día y la hora en la que llegaba para que me fueras a buscar al aeropuerto Pudahue, pero no fuiste. Sabes que no fue estupendo. Alemania es linda, grande. Sacamos muchas fotos y comimos muchas salchichas. Alemania está en partida en dos por una muralla. Yo solo conocí la parte de acá, la parte de los vuelos, que es la única que se puede conocer porque el otro lado de la muralla es muy peligroso. Mi hermanito se portó muy bien. Todos teníamos miedo de viajar con él, pero no pasó nada. Lloro un poco en los aviones, pero las guaguas lloran. Así es que, aunque yo sentía un poco de vergüenza, mi mamá me dijo que era normal. Las mamás no se avergüenzan de los llantos de sus hijos. Así voy a ser yo cuando vuelve con mis guaguas. Cuando vuelve con mis guaguas. Lo terrible del viaje fue que operaron a mi papá del oído. Ya es la cuarta operación que le hacen. Así que, así es que esa parte estuvo triste. Y anduvimos llorando algunas lágrimas. Nunca termina de mejorar si de su accidente terrible que tuvo. Pero los médicos de allá son mejores. Y por eso lo mandaron a perderse a Alemania. La vuelta también fue difícil para él. Porque nos vinimos haciendo escala. Entonces el avión subía y bajaba. Y eso me hacía que le abriera el oído con cada subida y con cada bajada. Igual a mí me gustó porque conocí más. Conocí París, conocí España, que es muy lindo. Y por último Río de Janeiro, que es lo más me gustó. Compré varios postales que tiré mandando de a poco mientras mi tío Claudio me puede acompañar al correo. Mi tío Claudio es un tío nuevo. Lo que pasa es que ya no me dejan salir sola de la casa y entonces tengo que salir con mi tío Claudio. Que es un tío del trabajo de mi papá que me cuida y me acompaña cuando salgo. Porque mi mamá está con mi hermano. Mi papá trabaja mucho y yo ya no puedo estar sola fuera de la casa. Porque puede ser tan peligroso como se atravesara del otro lado de la muralla alemana. Con él voy al correo y te voy a mandar esta carta que ojalá me la contestes muy luego. La tuya me llevé al viaje y la leí todas las noches. Y hasta se la mostré a mi papá. Zúñiga también me escribió una carta, pero no por correo. Era un papelito enrollado que me lo pasó antes de ir. Decía bien, poco. Pero igual me la llevé para recordar a mi compañera. Esa no se la mostré a mi papá. A él no le gusta Zúñiga. Dice de su familia es raro. Tampoco se la mostré a mi mamá porque piensa lo mismo. No se la mostré a nadie. A ti te la muestro después. ¿Tú te sabes mi segundo nombre? Zúñiga no se lo sabe. Yo te lo digo. Marisela. Bueno, amiga Maldonado. No tengo nada más que contarte. Ahora voy al correo con mi tío. Me despido de ti con un saludo. Te quiere. Marisela. No sabemos si esto es un sueño o un recuerdo. Al rato creemos que es un recuerdo que se nos mete en los sueños. Una escena que se escapa de la memoria de alguno y se esconde entre las habanas sucias de todos. Pudo ser vivida ya. Por nosotros o por otros. Pudo ser representada y hasta inventada. Pero mientras más lo pensábamos creemos que solo es un sueño que se ha ido transformando en recuerdo. Si hubiera una diferencia entre unos y otros, podríamos identificar de dónde salió. Pero en nuestro colchón desmemoriado todo se confunde. Y la verdad es que ahora eso poco importa. Lo primero soy yo, corriendo con Riquelme por uno de los pasillos del segundo piso del liceo. Apúrate, Zúñiga. Me dicen mientras bajamos rápidos y sigilosos por la escalera. Vamos en dirección a la puerta de la salida. Llevamos panfletos en nuestros bolsones. Muchos panfletos. Un lote grande que me dejó las manos pintadas de azul porque la tinta con la que están impresos mancha. Debemos tirarlos en el frontis del liceo sin que nadie nos vea. No sé bien lo que dicen. Parece que hablan de una marcha. Son la asistación a una gran marcha contra Pinochet. Algo nunca visto. Algo nunca hecho. Algo muy importante. Porque mi hermano grande me pidió que hiciera esto. Y cuando lo hizo dijo que era una misión únicamente para valientes. Y yo soy un hombre valiente. Así es que puedo hacer esto y más. Entonces nos estafamos en medio de la clase y salimos sin que el portero nos vea. Antes de que toquen el timbre para terminar la jornada de clases, abrimos nuestros bolsos y desparramamos los panfletos en el frontis del liceo para que todo el mundo lo mire a la salida. Padres apoderados, transportistas, profesores, vecinos, niños, chicos y grandes. Podrán leerlos del suelo, tomarlos y llevarse la información a sus casas. Marcha del hambre. Dicen las letras azules escritas en el mimeógrafo. Las palabras se realicen en el piso. Muchos panfletos tirados por la calle. Marcha del hambre por la área. Marcha del hambre cerca del paradero de la milla. Marcha del hambre al lado del kiosco de los diarios. Marcha del hambre junto al poste del teléfono público. La misión está siendo ejecutada con éxito. Nadie nos ha visto. Así es como podemos volver al liceo triunfante si a la salida de clases mi hermano verá la exactitud de mi trabajo y lo más probable es que me compre algunas láminas del álbum de la selección chilena en el Mundial de España. Cuando vamos a entrar otra vez al liceo, alguien nos toca la bocina. Un Chevy Chevette, color rojo, se encuentra estacionado en la vereda de enfrente. Desde adentro, un tipo nos hace una seña. Es un hombre moreno, de bigotes, narigón, con un par de lentes oscuros que no lo dejan ver por los ojos. Fuma un cigarrillo mientras espera. Porque parece que espera a alguien. Yo no lo conozco. Nunca lo he visto. Ni Donoso, ni Fanzalindas, ni Bustamante, Riquelme. En cambio, sí. Dice que es un tío de González. Un familiar o algo así. Que hace las veces de chofer. La trae al liceo o a donde sea. Y luego la devuelve a su casa. Maldonado dice que es alguien del trabajo del papá de González. De Don González. Maldonado. Maldonado dice que se llama tío Claudio. Y que es chistoso. Bueno para la talla. Y que la ha dejado fumar de uno de sus cigarrillos. Riquelme cuenta que hace una semana fue a buscar a González. En su departamento, luego de que hiciera un trabajo de ciencias naturales con Acosta y Maldonado. El tipo estuvo sentado en el comedor de Riquelme y se tomó un té. Y conversó mucho rato con su abuela. Riquelme dice que es simpático. Que le prometió sacarlo a pasear en el Chevy Rojo cuando quisiera. A lo mejor también lo deja fumar de su cigarrillo. Yo nunca andaba en un Chevy Rojo. Riquelme tampoco. Alguna vez tuve uno de juguete cuando coleccionaba autitos. Era mi favorito. Pero ahora ya no sé dónde está. Se perdió desde el auto. El tipo de Chevy Rojo nos sonríe con uno de los panfletos que acabamos de tirar de en la mano. Seguramente lo ha recogido del suelo. Marcha del hambre entre los dedos del tío Claudio González. Riquelme responde el saludo con una seña. Yo hago lo mismo, aunque no lo conozco. Incluso levantó la mano. Tengo la secreta fantasía de que me saca a pasear en el Chevy Rojo a mí también. El juego es simple y tenemos una hora para jugar. Todos lo sabemos, por eso llegamos puntuales. Nuestros padres pasan a la reunión de apoderados y nosotros nos encerramos aquí. En esta sala oscura que es de un curso más arriba o de un curso más abajo. Pero no del nuestro. Nos gusta venir de noche porque, aunque no estemos invitados, nuestros padres se sientan en nuestros cupíteros. Respónden a una lista de asistencia con nuestros nombres y discuten con nuestra profesora que tienen que ver con nosotros. Mientras tanto, aquí, a pocos metros, nos hemos sacado los uniformes y venimos con otras ropas. Ropas nuestras. Ropas reales. Dispuestas a ser de verdad y a jugar nuestro propio juego. La luz se apaga en la sala y entonces el aire se vuelve espeso. En medio de una oscuridad negra, como la noche o la muerte, Nosotros, los de siempre, dejamos de ser los mismos. Ya nadie es quien dice ser. No llevamos nuestros nombres bordados en la solapa de ningún delantalocotón. Somos otros. Sombras. Fantasmas calladitos que se pasean en silencio enorgando brazos y manos para intentar dar por algo. Donoso busca mal donado. Le da con un hombre. Luego el cuello. Enreda sus dedos en una mata de pelo desordenado que cree que es de él. Bustamante se encuentra con un codo que va a dar la mano derecha de alguien. No sabe de quién. Pero tampoco pregunta. La cara de Juensalinda se junta con la de Riquelme. Nariz con nariz. Respiran al mismo tiempo. Se toman el olor. El sabor. Prueban la saliva el uno de la otra. Zúñiga avanza por la sala oscura buscando a González. Atienta a todas cabezas, piernas, brazos. Y quisiera llamarla. Pero aquí los nombres no funcionan. Las pasadas de la lista quedan fuera de la pieza oscura. Y González ya no es González. Porque ahora es un poco mal donado. Y un poco Fuenzelinda. Y un poco Acosta también. Y una lengua va a dar a la boca de Zúñiga. Es una lengua chiquitita. Pero muy intrusa que puede ser de cualquiera. Y alguien se ríe. Y alguien se esconde. Y alguien se vuelve a reír. Mientras otro estornuda en una esquina. Y otro choca allá adelante con la pizarra. A Bustamante le arden las vejas. Sienten que le van a reventar. Donoso muerde el cuello de Maldonado. Parece que no se aguanta. Y Maldonado grita como un gato. Zúñiga se ríe por las cosquillas. Porque alguien le hace cosquillas. O a lo mejor no es nadie. Y es risa. Pura risa que nos toma a todos. Mientras el reloj del cuarzo con lucecita de la muñeca de alguno marca minutos antes del final. Entonces aprovechamos los últimos segundos del juego. Y vienen los abrazos, los ahogos, los apretones. Las lenguas que lamen y que buscan y que no hablan. Porque aquí no hay palabras. Ni nombres. Solo somos un cuerpo de muchas patas y manos y cabezas. Un marcenito del Space Invaders. Un pulpo con brazos de varias formas que juega este juego a oscuras que está a punto de terminar. La luz se enciende de golpe. Y el inspector nos mira desde la puerta. Todos estamos muy bien ordenados. Los hombres al lado derecho. Las mujeres a la izquierda. Algunos leen un libro. Otros duermen en su silla. Porque ya es tarde. Y mañana hay que levantarse muy temprano para volver al liceo a estudiar. ¿Qué parece que Zúñiga y Tiquelme hicieron algo malo? ¿Qué parece que los pillaron en algo terrible? ¿Qué por eso los suspendieron un par de días? ¿Qué por eso no han venido? Dice Maldonado. ¿Qué Zúñiga anda metido en política? ¿Qué por eso le pasa lo que le pasa? Responde Acosta. ¿Qué es que esté metido en política? Pregunta Donoso. ¿Qué no puede ser que ande metido en política porque es muy chico? Dice Maldonado. ¿Qué sí puede ser porque sus papás son dirigentes y su hermano militante? Responde Fuenza Nilda. ¿Qué qué es ser militante? ¿Qué qué es ser dirigente? Pregunta Donoso. ¿Qué todos en los cursos más grandes son dirigentes o militares? ¿Qué andan enchufándote porque no somos tan chicos? Responde Botamante. ¿Qué sí somos chicos? Dice Maldonado. Tenemos solo 12 años. Que no, que no podemos ser tan chicos para algunas cosas, responde Botamante. ¿Qué qué es política? Que todo es política. ¿De qué sirve? ¿De qué me importa? Que por algo no se puede ser político. Que por algo está prohibido por el gobierno. Que no está bien que se prohíban las cosas. ¿De quién le importan esas huevadas? Que no digan grabados. Que yo hablo como quiero. Que te voy a acusar con el inspector. Que a lo mejor tú acusaste a Zúñiga y a Riquelme. Que yo no acuse a nadie. Que yo no tengo idea de lo que hacen Zúñiga y a Riquelme. ¿Alguien tiene idea de lo que hacen Zúñiga y a Riquelme? ¿Alguien tiene idea de lo que es estar metido en política? Que cállense que viene el profe de matemáticas. Que todos a sus puestos. Que todos sentados. Que todos calladitos. Que se abren la puerta. Que buenos días niños. Que vamos a pasar listos. Que Acosta. Que Bustamante. Que Donoso. Que bla, bla, bla. Que abran sus libros en la página 32. Que profesor. Que antes de empezar queremos hacerle una pregunta. Que qué pregunta quieren hacer. Que meterse en política. Que qué data hay que tener para poder hacerlo. Que silencio. Que el profesor mira desconcertado. Que silencio. Que se demora un rato antes de responder. Que silencio. Que Buenza linda sueña con él. Con ese silencio instalado en la sala de aquella. Que ella puede sentirlo lo mismo que nuestras voces. Que silencio. Que nadie habla esta vez. Que no cruje ni un banco ni un papel. Que niños. Conciencia el profesor de matemáticas. Que esta es la clase de matemáticas. Y que al parejo se viene a estudiar. No hablarle ceras. Nuestro pequeño Chevy Rojo de juguete. Cruza el patio del liceo. Pasa frente a la estatua de la Virgen del Carmen. Y dobla por la cancha de fútbol en dirección a la pileta. Salta algunas millas de pan. Un par de piedras. Una cáscara de naranja. Adentro sentado en los asientos de atrás. Quitamos por las ventanas mientras formamos un par de cigarrillos. En este sueño somos chiquitos también. Del tamaño de ese Chevy Rojo. Así que podemos hacer lo que queramos. Porque aquí nadie nos ve. Podemos pintarnos las junias. Bajarnos las calcetas. Desanudarnos las corbatas. Sacarnos las cotonas y los delantales. Si queremos hasta podemos soltarnos el pelo y tomarnos de las manos. El inspector pasa a nuestro lado. Vemos su zapato negro en rojo. Su suelo está a punto de pisarnos. Pero el Chevy Rojo diminuto le hace el quite en una maniobra increíble. Y nos salvamos de morir aplastados por el mugacín del inspector. Él ni siquiera repara en nosotros. Desde su altura no nos ve. No sospecha lo que podemos llegar a hacer aquí abajo. En el asiento trasero de ese Chevy Rojo. Adelante. El tío Claudio de González maneja el mini volante. Se ha vuelto chiquitito como nosotros. Dirige este sueño con el que fantaseamos todo. Conduce a gran velocidad este mini auto. Sorteando los obstáculos del patio del liceo como un verdadero piloto de tráneo. En el vidrio delantero del Chevy Rojo. Afirmado por limpias parabrisas. Va un panfleto de letras azules. Marcha del hambre. Podemos leer mientras el tío Claudio González nos sonríe por el espejo retrovisor. Nunca lo habíamos hecho. Pero lo hicimos. Cruzamos la reja del liceo. Y salimos en manada. Avanzamos uno delante del otro. En una larga fila. Pero esta vez nos vamos a nuestra sala de clases. Vamos a la calle. Tomamos distancia. Ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero adelante para marcar el espacio junto entre cada uno. Nuestro uniforme bien puesto. El último botón de la camisa abrochado en la corbata anodada. El jumper oscuro debajo de la rodilla. Las calcetas azules arriba. Los pantalones perfectamente planchados. La insignia del liceo surcida en el pecho. A la altura correcta sin hilachos colgando. Los zapatos recién ilustrados. Un paso adelante otro y otro más. Vamos marchando dejando tras el liceo. Extraviándonos entre edificios, micros, autos, oficinistas, vendedores, ambulantes y mendigos. La vista al frente. No mirar por debajo del hombre. No retroceder nunca. Abrirse camino en el centro de la ciudad que nos recibe. Mantenerse alerta de sus movimientos. A sus sonidos. Al resto de la gente que se nos une en la caminata. De pronto, en medio de una gran avenida, un par de manos que no son nuestras, empiezan a producir un ritmo desconocido. Uno y dos. Uno y dos. Otras manos que no son nuestras se suman al pronoteo. Uno y dos. Uno y dos. Y entonces, para no ser menos, sacamos las nuestras del hombro confiable del compañero adelante y sin saber cómo, ya estamos en esto. Uno y dos. Percutiendo un ritmo nuevo que sobrepasa nuestros cuerpos. Alguien grita algo. Y alguien lo repite. Otro alguien grita. Lo mismo. Y un montón de otros lo repiten. Gritamos lo que se grita. No entendemos bien de qué se trata, pero lo hacemos. Ollamos un alarido que sale más allá en nuestras bocas. Una consigna inventada y convocada por otros, pero hechas para nosotros. Uno y dos. Uno y dos. El ritmo cardíaco, el compás del eco que retumba entre los edificios. Todos aplauden olor a transpiración, a ropa lavada con otro detergente, a cigarrillo, a humo, a coma quemado. Y la fila se nos desértica. Acosta se separa de Bustamante y de Donoso. Y por ahí se nos pierde Fanzalinda Maldonado mientras entre medio se nos cuadran otros muchos otros parecen uniformes, nuevos insignias, nuevos peinados y la fila se hace más larga. Mientras a nuestro lado vemos otra larga fila y otra más allá. Y otra más allá. Varias columnas formando un cuadrado eterno y perfecto. Un bloque que avanza al mismo tiempo. Un solo cuerpo moviéndose en el tablero. Somos la gran pieza de un juego, pero todavía no sabemos cuál. Una mano color verde forforescente. Riquerme sigue soñando con ella. No se la puede sacar de encima. Esta vez la ve en la pantalla de un televisor. La mano avanza rápido en la casa de algún niño extraterrestre. Los niños corren de un lado a otro. Huyen asustados. Pero la mano se abalanza sobre la primera espalda marciana que se encuentra y su contacto lo hace explotar. El cuerpo del marcianito se desarticula en luces coloradas que desaparecen de la tele. El tablero en la pantalla marca 100 puntos más en el escuelo. Todavía no se rompe el brillante récord que impuso el hermano de González. La mano verde y muchas otras manos verdes salen de un cañón terrícola a la casa de más Space Invaders. Tercera vida Santiago de Chile año 1985. El 29 de marzo los jóvenes hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años respectivamente, mueren baleados por agentes de canabileros en la Villa Francia. Ambos habrían tenido que abandonar los estudios por sus vínculos políticos, acusados de agitadores y panfleteros. El mismo día a las 8.50 de la mañana en el frontis del Colegio Latinoamericano de Integración, el profesor Manuel Guerrero y el apoderado de José Manuel Parada. Ambos militantes comunistas fueron secuestrados por agentes de canabileros en un operativo que terminaría con su muerte en la madrugada del día siguiente. Sus cuerpos y el de otro militante, Santiago Natino, aparecieron degollados en un sitio eriazo camino al aeropuerto de Pudahuel. La semana siguiente, en el diseo del barrio Avenida Mata, la niña deja de asistir a clases. Su padre ya no la va a dejar por la mañana. Su tío Belchebet Rojo tampoco. El portero no la ve presignándose frente a la estatua de la Virgen del Carmen ni comiendo su marraqueta con jamón y queso a la hora del recreo. El último banco de la sala de clases ahora se encuentra vacío. Por alguna razón, la niña no vuelve a ocuparlo nunca más. Ninguno tiene claro el momento exacto, pero todos recordamos que de golpe aparecieron ataudes y funerales y coronas de flores. Y ya no pudimos huir de eso, porque todo se había transformado en algo así como un mal sueño. A lo mejor siempre había sido así, y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor Maldonado tenía razón, y antes éramos muy chicos. A lo mejor nos habían mareado con tantas tareas de historia, tantas pruebas matemáticas y representaciones de combates contra los peruanos. De pronto las cosas despertaron de otro modo. La sala de clases se abrió a la calle, y desesperados e ingenuos saltamos a la cubierta del barco enemigo en un primer y último intento condenado al fracaso. Maldonado sueña con la palabra de Goyaos. La ve escrita en el titular de todos los diarios de Saebo, en los kioscos, en la mesa del comedor de su casa, ante las manos de Asumami, en la carpeta de cabeza del estante número 4 del tercer pasillo de la biblioteca del liceo. Maldonado no sabe lo que quiere decir la palabra de Goyaos, pero intuye que es algo horrible, y entonces su sueño se vuelve una pesadilla. Fuenza Linda sueña con la voz de un locutor entregando la noticia por la radio del auto de su mamá. El hombre habla de un hallazgo macabre, así dice y menciona la palabra, que también para Fuenza Linda es una palabra muy nueva. Su Ñiga suena como el funeral de esos de Goyaos. Dice que estuvo ahí, que fue con sus padres y su hermano. Acosta recuerda que hubo un ataúd en su lugar al que no sabe cómo llegó. Había muchas flores y velas, y gente que se mantenía en silencio, dice. En un momento apareció el hijo de uno de los muertos, un escolar igual que nosotros, con su uniforme puesto, con la insignia de su liceo en el pecho, y el joven se ubicó junto al cajón durante un buen rato. Quizás dijo algo. Acosta no lo recuerda, porque nunca recuerda voces, pero lo que sí tiene claro es que el joven no lloró. Nunca en todo ese tiempo que permaneció junto a su padre en el ataúd. Lloró. Su Ñiga dice que al llegar a su casa de vuelta al funeral, toda su familia fue detenida. A él y a su hermano los liberaron al día siguiente, pero a sus padres los trasladaron a otro lugar desconocido. Donoso y Gustamante fueron apaleados en una concentración estudiantil. Donoso perdió para siempre la movilidad de su dedo meñique, y Gustamante terminó en la posta central con diez puntos en la cabeza. Juan Salinda escucha una marcha multitudinaria rumbo al cementerio general. Son muchas voces gritando y cantorreando con signos, haciendo exigencias, rezando por los muertos. En la casa de Atigerme comenzaron a recibir llamadas anónimas. Una voz de conocida garabateaba a su mamá, que trabajaba en algo que nadie sabía muy bien que era, porque era algo secreto. Le decían que si seguía aguepeando le iba a pasar algo a su hijo o a su madre. Juan Salinda, el río de los muchedumbres, lanzando pétalos de flores a las carrozas fúnicas. Miles de pétalos que lo cubren todo como una lluvia de panfletos tirados en la cama. La casa de Donoso fue registrada por un grupo de carabineros. Desordenaron todo y rompieron algunos muebles, pero no se llevaron nada. Donoso dejó de dormir por las noches y tenía miedo de que la patrulla llegara en cualquier momento y se llevara a sus diarios de vida. A sus revistas de cómics o a sus padres. Juan Salinda escucha los pasos de multitud avanzando con banderas y pancartas. Llenan avenidas, cruzan puentes, caminan sin detenerse. Estuvimos un par de días buscando a los papás de sueño, pero no pudimos con ellos. De una comisaría fueron trasladados a un lugar incierto y no había rastro de ninguno de los dos. Una noche, a la salida de su trabajo, la mamá de Riquelme fue secuestrada. Secuestrada. Doce horas después la soltaron. Traía sus pezones cortados con una hoja de gilet en forma de cruz. Juan Salinda no recuerda cuál es el funeral con el que sueña. Puede ser el de los hermanos de la Villa Francia o el de los profesores de Latinoamérica. O el del joven quemado por una patrulla de militares. O el del cura que murió avaliado en la población a la víctima. O el del joven que cayó agribillado en la calle de Bulnes. O el del periodista secuestrado. O el del grupo asesinado el día del Corpus Christi. O el de los otros. Todos los otros. El tiempo no es claro. Todo lo confunde. Revolve a los muertos. Los transforma en uno. Los vuelve a separar. Avance hacia atrás. Retrocede al revés. Gira como en un carrusel de feria. Como en una jaula de laboratorio. Y no en trampas, en funerales, ni marchas y tensiones sin darnos ninguna certeza de continuidad o de escape. Si estuvimos ahí o no, ya no es claro. Si participamos de todo eso, tampoco. Pero las joyas del sueño han quedado en nosotros. Como las marcas de un combate naval destinado al fracaso. Sigue ahí. Penando cada vez que apagamos la luz. Despertamos de él con la barba de corcho ensuciando nuestras almohadas. Y con esta desagradable sensación de haber sido privillados por una bala verde fosforescente. Por una mano de madera ortopédica. Hola, querida amiga. ¿Cómo estás? Ojalá mejor que la última vez que te vi. Estabas enfermo. En cama. Con fiebre. Y yo apenas te pude saludar desde la puerta de tu pieza. ¿Te acuerdas? Seguro que ahora ya estás bien. Lo que es yo, yo no puedo decir lo mismo. No sé cómo contártelo. Pero creo que lo más fácil sería decir que he tenido algunos problemas. Que por eso no he contestado el teléfono ni he ido al liceo. La verdad es que no va a ir más. Me cuesta hasta escribir. Ayer mis papás me lo dijeron y no he hecho más que llorar desde entonces. Me da pena irme así. Sin despedirme de nadie. Pero no tengo opción. Mi papá tenía algunas complicaciones en su trabajo. Y por seguridad debemos hacer un traslado. Fíjate que ni siquiera te puedo decir a dónde. La verdad es que tampoco me lo han dicho a mí. Solo que huir a un colegio alemán. Así es que estoy con unos profesores poniéndome al día con el idioma. No sé si puedo aprender algo. Tengo tanta pena que no logro concentrarme en nada. Mi mamá dice que no me preocupe. Que estoy solo por un tiempo. Cuando las cosas se tranquilicen voy a poder volver al liceo a ir a verlos. Pero yo no sé si escribir o no. Por ahora me conformo con escribirte y ponerte al día hasta donde pueda. Porque tampoco me dan permiso para contestar mucho más. Amiga Maldonado. Te quiero pedir un favor muy grande. Va dentro de este sobre que te va a pasar mi tío Blanco. Va una carta chiquitita. Ni él ni nadie lo sabe. Es una carta secreta para su niño. A él sí que no me dejan mandarle ninguna cosa. Así es que pensé que si la metían en este sobre a lo mejor tú pudías pasarse. Es importante que la reciban. Supe que detuvieron a sus papás. No sé exactamente por qué. Pero espero que las cosas se hayan solucionado. De verdad lo espero. Por favor, no te olvides de este encargo. Lo único que te pido es que no la leas. Me muero de vergüenza si la lees. Aunque tú ya sabes todo lo que pasa entre él y yo. Bueno, querida amiga. Confío en ti. Te voy a echar mucho de menos. A todos. Pero prometo que en cuanto pueda comunicarme y contarte más, lo voy a hacer. Tú por mientras escríbeme y guarda cartas hasta que te mande mi nueva dirección. Te quiero mucho y te extrañaré más. Por favor, no me olvides. Tu amiga para siempre. Todo transcurre en una playa desierta. Un lugar con olor a mar donde he llegado junto al resto de mis compañeros. Apúrate, Zúñiga. Escucho que me dicen. No seas flojo. No te quedes atrás. Es un paseo de curso. Estamos todos o casi todos. Y caminamos a pata pelada por la arena siguiendo las abiertas que nos llevarán al mar. Estoy cansado y tengo sed. Y pienso que desde donde estamos no se ve el agua. Se oye el río de las olas. Se siente la humedad marina. Pero por más que avanzamos no llegamos a ninguna parte. Quizá no hay mar. Quizá solo es una idea. Un espejín. Agosta y Bustamante cantan una canción insoportable mientras caminamos. Sus voces son agudas. Como de buitre. Pero nadie se queja. Todos avanzan bajo el sol. Quemándose el lomo como un ejército de soldaditos que intenta llegar a un lugar estratégico. Quizás estamos en alguna misión. Y todo es parte de una guerra. Un combate importante. Pero la verdad es que no lo sabemos. Solo avanzamos con la fantasía de que si seguimos caminando en algún momento podremos mojarnos los pies. Luego de un raro. O tal vez no tanto. Riquelme nos para en seco. La marcha se detiene. Y él habla como jefe. Aunque en realidad no lo es. Dice que hasta ahí nomás llegamos. Porque junto a sus pies acaba de aparecer una gran piscina hecha de arena. No la vimos a lo lejos. Pero ahora está ahí. Es un hoyo lleno de agua marina. No es el mar. Es un hoyo en medio de la playa. Y hay que ocuparlo luego antes de que llegue una hora y lo desarme o el mismo sol termine por secar sus paredes y todavía se venga abajo. Alguien lo ha construido para nosotros. Hay paras plásticas y baldes y rastrillos de colores tirados en la arena. No nos cuestionamos mucho la situación. Porque en los sueños nada se cuestiona. Así que de pronto ya estamos todos en pelotas bañando en una piscina de arena. No seas cagón. Zúñiga. Tírate al agua. Me dicen. Y yo lo hago. Entro y me sumergo. Se apoteamos felices. Nos hacemos chinitas. Nos tiramos piqueros. Riquelme es seco para nadar. Así es que entra y sale. Y se tira y nos salpica a todos. Y es un momento feliz. El único momento feliz. Porque el calor se va. Porque ya no pensamos en el mar ni en la guerra. Porque Agosto y Bustamante dejaron de chillar como buíteres. Porque por fin tenemos estrellito de arena donde nadar un rato. En el sueño pienso en la batalla de Concepción. En algún momento lo estudiamos en la clase de Historia. En el sueño recuerdo lo que quiero de esa clase. La profesora con una tiza blanca en la mano, notando nombres y fechas en la pizarra. El final de una guerra, creo. La guerra del Pacífico. La terna discuta entre Chile, Perú y Bolivia. Escaramuzas bajo el sol. En pleno desierto. La idea de una emboscada. Una trampa. Y la seguridad de que en esa batalla hubo niños muertos. A lo mejor no eran tan niños. A lo mejor solo eran como nosotros. Un ejército de adolescentes. Punta de lanzobratas con apellidos de mierda. Provenientes de un liceo de mierda. Sin tradición ni vista a la cordillera. Sin vivimos extranjeros con los que defenderse. Cabecillas negras tirándose a la piscina sin salvavidas. Apodo pelado. Preparando el territorio para los otros. Siempre para los otros. Soldaditos de plomo chapoteando en este mar. Falso. Sin tener mucha idea de qué batalla pelea. El tapón. Dice Donoso gritando. El tapón. Alguien sacó el tapón. La arena se escurre. Todo se va por un hoyo. Es un hoyo en el fondo de la piscina que comienza a llevarse a mis compañeros. Se traga Bustamante. Se traga Fuensailinga. Se traga Maldonado. Y escucho gritos. Y el sueño se vuelve peligroso y tengo miedo. Yo sabía que no debía tirarme al agua. ¿Quién tiene el tapón? Grita Riquelme. Y antes de que el grito se ahogue en mis oídos. Veo que el hoyo se lo traga a él también. Riquelme ya no está. No escucho su voz ni la de ninguno de nosotros. No veo sus cuerpos desnudos chapoteando en el agua. Ya no queda nadie. Todos se han ido por el alcantarillado oscuro. ¿Quién sabe dónde? Y entonces resisto. Trato de no caer. Manoteo y me firmo de las paredes de la arena. Pero la corriente es más fuerte y me succiona y los muros se desarman en mi boca. Mis pies entran al hoyo. Mis piernas, mis caderas, mi tórax, mi cuerpo. Antes de desaparecer, la veo ahí ya fuera con el tapón entre las manos. Está desnudo. Se ve lindo. Siempre se ve lindo. La marera negra empapada de mar. El horrocito chicle. Perdóname, suñido. Me dice. Por favor, perdóname. Santiago de Chile, año 1994. Luego de 10 años transcurridos los hechos, la justicia chilena entrega su fallo en primera instancia por el secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nativo. En lo que se denominó hasta entonces como el caso de Collados. El comando asesino es un condenado a cadena perpetua. En la misma pantalla televisiva en la que antes se juzgaba al Space Invaders, ahora aparecen los carabineros responsables de las muertes. Son 6 los agentes involucrados. Se los puede ver con claridad. Sus rostros desfilan por la pantalla uno por uno. Riquelme es el primero en reconocerlo. Su cara de 10 años más vieja no le dice nada. Pero esa mano de madera escondida trajo un cuante negro sí. Es una mano real. No la fantasía verde es fulforescente que lo ha perseguido en sueños. A su lado, el tío Claudio del Chevy Rojo. El Pegaso. Así le dicen. El tipo declaró haber seguido órdenes de su superior, don Guillermo González Betancourt. El tipo declaró haber apuñalado a uno de tres hombres mientras su superior observaba desde su automóvil. Un Chevette Rojo. Todos lo vemos en la pantalla del televisor. De alguna manera extraña, sintonizamos al mismo tiempo la misma imagen. Nuestro barco de papel empezó a cerrar. Caímos en la sábana blanca y nos hundimos. Ahí estábamos sumergidos. No sabemos despertar. Game Over. Santiago de Chile, año 1991. Una mañana de octubre, el teniente del carabinero Félix Sassos de Púlveda ingresa al Hotel Crown Plaza del centro de Santiago. Con rapidez, el teniente se dirige al mostrador de las oficinas de Avis Rendagart, donde atiende a Estrella González. Jepsi, la madre de su pequeño hijo. La joven Estrella, de 21 años, se encuentra ofreciendo los servicios de agencia a un pasajero. Cuando el teniente Sassos se detiene frente a ella y la apunta con su arma de servicio. Hace un tiempo que están separados. Al teniente le cuesta asumir esta separación. Por eso sigue a su mujer. La acosa telefónicamente. La amenaza como se amenaza a un enemigo, a un alienígena o a un profesor comunista. Estrella le grita. Nuestra joven compañera apenas alcanza a mirarlo cuando recibe dos balazos en el pecho. Uno en la cabeza y un cuarto en la espalda. Como un marcenito, se articula en luces coloradas. El tablero de la pantalla marca 100 puntos más para la escuela. Ni siquiera así se rompe el récord. La joven Estrella se desploma en posición fetal y fallece en el acto. Inmediatamente el teniente de carabinero, Félix Sassos, se pega dos tiros en la cabeza con su niante arma de servicio y cadenzuela. Nada de esto lo soñamos. Lo hemos leído en la crónica roja de un diario que se encuentra en una carpeta gruesa, en el instante número 4 del tercer puercillo de la biblioteca del regreso. El liceo. Despierto. Ella está sentada en mi cama. Siento el peso de su cuerpo junto a mí. Suñigo, me dice. Te salvaste. La escucho entre medio del ruido blanco del televisor aún encendido. Es tarde. Sé que estoy. Pero su voz en mi oído es tan real como el peso de su cuerpo. Es ella. La luz de la pantalla del televisor la ilumina. Está desnuda y mojada. La melena negra. Enmarañada de arena y sal. Su pubis también. ¿Tus papás? Me preguntan. ¿Lo asustaron alguna vez? Yo tengo miedo de hablar porque no quiero que desaparezca. Está bien. Me decido a contarle. Viejos. Sordos, pero viejos. Ella sonríe. Y me entrega esa carta que nunca me llegó. Está escrita en una hoja de cuaderno de matemáticas. Sienta el horcito chicle entre medio de su pelo cuando se acerca. La pantalla del televisor anuncia la programación de un nuevo día. Parte con el himno nacional e imágenes de todo el país de Arica.Rena. Despierto otra vez. No hay televisor. No hay carta. Estoy solo. Y he envejecido un siglo. Nos hemos ordenado uno delante del otro en una larga fila en medio de la calle. A nuestro lado, otra larga fila. Y otra más allá. Y otra más allá. Formamos un cuadrado perfecto. Una especie de tablero. Somos las piezas de un juego que no sabemos dejar atrás. Tomamos distancias. Ponemos el brazo derecho en el hombro del compañero de adelante para marcar el espacio justo entre cada uno de nosotros. Nuestro uniforme, bien puesto. El último botón de la camisa abrochado. La corbata anudada. El jumper oscuro debajo de la rodilla. Las calcetas azules arriba. Los pantalones perfectamente planchados. La insignia del liceo surcide en el pecho. A la altura correcta. Sin hilachas jolgando. Los zapatos recién lustrados. Nuestro alrededor de la calle se encuentra en el silencio y vacío. No hay autos, ni micros, ni gente. Solo nosotros. Y esta lógica de guerrilla de la que no logramos despertar. Podríamos llegar a pasar la lista. Partir por Acosta. Seguir por Bustamante. Por Donoce. Pero no es necesario. Estamos todos. Nos hemos dado cita aquí. Nos hemos despegado de nuestras sábanas y colchones repartidos por la ciudad para llegar puntuales. Como siempre, el sueño nos convoca. Un teléfono público sonó en la calle. Justo enfrente de la puerta del liceo. Nos miramos. De alguna manera, esperamos este llamado. Fuenza Linda se acerca. Ella sabe de voces. No le costará nada reconocer quién es el que habla. ¿Aló? Se intuye una voz femenina del otro lado de la parada. Fuenza Linda no dice una palabra. Pero al mirarnos, nos da a entender de quién se trata. Una mujer o una niña respira con nerviosismo del otro lado a la espera de una respuesta. Fuenza Linda entiende que estamos condenados a esta llamada telefónica. No podemos dejarla pasar. Sin dudarlo, un segundo contesta y comienza a hablar. En la calle, desajustados, en el mismo uniforme ahora desteñido y estrecho, escuchamos con atención. Gracias. 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 Gracias.